Me encuentro nuevamente con Diego Ledesma, digo nuevamente porque ya hemos tenido la oportunidad de compartir otra nota, Diego. Pero en esta oportunidad, vos es que haciendo distintas entrevistas, los expositores que están aquí en el segundo congreso internacional organizado por ustedes, realmente uno va viendo que de distintas profesiones es como que se han apoderado de alguna manera del coaching. Y yo creo que es importante que cada uno, ya sea médico, abogado, entendamos también la importancia del marketing y sobre todo aprovechar estas redes que hoy están pululando de alguna manera. Exactamente. Bueno, gracias Marisa, nuevamente un gusto estar contigo, gracias a la audiencia. Sí, tal como decís, porque hay un mundo que a veces creemos que está llegando o herramientas que necesitamos incorporar. Ya no es lo que está llegando, ya es lo que está. Exactamente. Y en este segundo congreso, donde voy a disertar en mi charla de estrategias de marketing digital, voy a conversar sobre eso. Digamos, ¿qué es lo que hay y qué recursos tengo disponibles para qué? Para dar a conocer, por ejemplo, mi marca personal. Claro. Porque como vos decías, profesionales hay muchos. Ahora, hay algo que nos identifica con un ADN específico que nos diferencia al resto, más allá que hacemos lo mismo, que es nuestra experiencia, es en lo que somos buenos. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo lo potenciamos? ¿Cómo lo capitalizamos? ¿Cómo lo vamos a conocer? Estaré hablando de lo que es identidad, haciendo una visualización de lo que es un iceberg, donde uno ve la punta del iceberg y la parte de abajo. Entonces, hablaré de identidad. ¿Dónde están mis valores? ¿Cómo desarrollo mi marca personal? ¿Cómo genero y ubico mi nicho de mercado? ¿Por qué no podemos servir a todos? ¿Cómo genero o identifico mi público objetivo? ¿En qué soy excelente y en qué soy bueno? Porque hoy en día, desde todas las profesiones, vivimos en la especialización. Creo que la forma de darnos a conocer, lo que les llamo imagen, tiene mucho que ver con nuestra identidad. O sea, ¿qué hay debajo del iceberg o qué hay dentro nuestro que nos hace diferente al resto? Hay profesionales que me dicen, me armo una fanpage, hago una página web, ¿qué es un blog? ¿Qué es una estrategia en email marketing? Bueno, y tantas palabras, tantos tecnicismos que tenemos a disposición. Además, no tienen por qué conocerlo a todos, porque para eso está cada uno. Exacto, porque cuando queremos entender todo eso, nos desenfocamos de lo que estamos haciendo. Y nos terminamos perdiendo el foco y el enfoque en lo que sabemos hacer. Lo que quiero conversar y traerles es esto, ¿no? Digamos, cómo identificar y detectar esas herramientas para hacer efectivo y productivo todo lo que le damos que es nuestra marca personal y nuestra identidad. Bien, y sin lejos de querer hacer un curso de esto, simplemente, ¿cuál sería por ahí como pequeños tips que no puede faltar en nuestra marca personal? Bien, algo muy importante es no copiar. O sea, no perdernos en querer hacer lo que hace el otro porque al otro le sale bien y le va bien. Ahí es donde nos perdemos y donde perdemos este potencial. Yo creo que hay que hacer un viaje interno, sí modelar, que es diferente, modelando dónde, qué está haciendo el otro, cómo lo aplica, de qué manera, pero siempre con una brújula que es, bueno, qué es lo que a mí me identifica por sobre el resto. Y poner, por supuesto, la impronta de cada uno, pero dejarse también orientar y dejarse asesorar. ¿Cómo somos los argentinos en ese ámbito? Aplico, bueno, herramientas de coaching y PNL para acompañar al cliente o al coachee a desarrollar y a encontrarse, para que en cuanto encontramos ese punto específico, estamos en condiciones de darlo a conocer de la manera más efectiva. Y te pregunto eso porque, por supuesto, que si queremos trabajar con gente mayor, tal vez el Facebook sea nuestro lugar, para los más jovencitos a lo mejor el Instagram. Pero aún así, a la gente de mi generación es como que nos cuesta mucho entender de que realmente las redes están para usarla y nada más y nada menos que con el marketing digital. Sí, es muy importante entender los momentos generacionales, pero también darles este pequeño tip. Las redes simplemente son redes conversacionales. Creo que esas herramientas lo que nos sirven es para acercarnos y para empezar a construir un mundo más grande que donde cuando nos expandimos, se expande el otro y esto es recíproco. Gracias, Diego. Y nuevamente es un gusto recibirte en nuestra casa. Un saludo a todos y muchas gracias, Marisa. Seguimos en contra.